Y hoy, no es que estamos representados de Angelitos porque ya lo somos, pero hoy tenemos la temática de Noche de Neon. Oye, está increíble todo esto, las luces. Oye, parezco un personaje de aquí, no sé, ¿a quién me parece? Un pito. Yo digo, yo te estoy... Ah, bueno, va por ahí, porque yo estaba viendo ahí a Beli en el Machaca Pesca. Ey, ¿cómo te fue? ¿Bienes? A ver si me pela. A ver si me pela, la verdad, la vas haciendo, intentándole hacer ojitos. El día de hoy, la temática de Noches Neon. Cada sábado vamos a tener distintas temáticas y tenemos también Fuera de Órbita, que nos fuimos al Cerro del Teleférico, al Cerro de la Silla, así que no se lo pierdan, es un lugar especial para... Oye, ¿cómo te fue ahí, amigo? Es totalmente un ambiente familiar. Ah, bien. O sea, si alguien el domingo no sabe qué hacer, la crudita, vámonos para... Ah, o sea, yo puedo oír de qué subir, correr tantito y no me canso. Sí, sí, sí. Ay, Montse sería muy bueno en eso, ¿verdad? A ver si me la llevo. De hecho, hablando de Montse... Estoy viendo algo increíble. Oye, no lo había visto, pero déjame ver por allá, amigos, los voy a dejar un momento. Los voy a dejar un momento, me toca a mí, ¿eh? Ven, Montse, por favor, ven, Montse. ¡Ay, por favor! Mira nada más, mira nada más. Pintura de gol. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Aquí llego de un pinjuro. A ver, batalla, pelea, una pelea. ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¿Tú también no te quedas atrás? ¡Una pelea! Mira nada más, qué color es impresionante. Oye, Montse, pero entonces en tu zona fit, ¿qué nos vas a traer? En mi zona fit les traigo súper entrenamientos, les traigo salud y muchas cosas saludables y sobre todo para que allá en casita puedan impresionar a su chico, a su chica, no sabemos, a su crush. Pero independientemente de eso, para que tengan un estilo de vida súper sano. Amiga, en esta sección, ¿qué vamos a tener? Piernita, bracito, abdominales, algo de todo. Oye, hace falta, hace falta piernita, algo de glúteo, hace falta algo de glúteo. Yo quiero que se me queden como Montse. Yo le pongo toda la actitud. Entonces vamos a ver a esto que se llama, amiga, Zona Fit. ¡Vamos! ¡Vamos a Zona Fit! Hola a todos, bienvenidos a mi zona fitness. El día de hoy trabajaremos con bandas de resistencia para que tengan unos glúteos de ensueño y puedan trabajarlos en casa o en cualquier lugar que tengan. Para el primer ejercicio haremos elevaciones de cadera, recordando que debemos estirar las piernas al subir junto con las bandas de resistencia. Para el siguiente ejercicio haremos patada con banda de resistencia, tratando de subir lo más que se pueda. A continuación nos acostaremos de forma lateral y subiremos la pierna a 90 grados con la banda de resistencia. Por último, podemos utilizar un banquillo o una silla para hacer la famosa sentadilla búlgara. Recuerda que puede ser con peso o sin peso. ¿Qué tal sintieron los ejercicios del día de hoy? ¿Dolió, verdad? Los esperamos la próxima semana para más contenido. ¡Bienvenidos de regreso a este programa que es Orbital! Acabamos de ver, oye, la zona fit de Monse. Amigo, tengo toda la intención de ya ponerme las pilas en el gimnasio, hacer sentadillas, tenerme con guía, todo. Yo hice cinco y como que ya me siento más pompi. Ya empiecen. Ya tengo competencia para Monse. Eso es lo que genera nuestra amiga Monse. ¿Pero qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es eso? Una maquinita. Como maquinita de tatuaje, ¿verdad? ¿Maquinita de tatuaje? ¡Mira nada más! ¡Ay, amiga! ¡Qué talísima! Pues bienvenidos a Sector Urbano. El día de hoy voy a hacer un tatuaje completamente en vivo. Y pues me tuve que traer a mi amigo Alberto. Amiga, estabas pensando en tatuarte la pompi. ¿Qué te ibas a poner? Para el otro, el otro. ¡Mi nombre! ¡Mi nombre! Oye, Alberto, ¿verdad? Oye, Alberto, ¿están nervioso? Te comento que Lizzie ha mandado a tres, cuatro personas con infección de piel. Pero fuera de eso todo bien. Solo han sido cinco los que me han dado al hospital. Oye, 1968. ¿1900 qué? 68. ¿Por qué 1968? Es el año de mi mamá, de nacimiento. Ay, ¿vos sos de esos chicos que aman a su mamá? Claro que sí. Porque si aman a su mamá dicen que son buenos novios. Alberto, Alberto, te va a doler mucho. No le digas eso. No le digas, si el porcín te acaba de decir que están nerviosos. Me encanta decirle cosas a mis clientes. ¿Es tu pregunta, tu vaca? No, oigan, ya tienes varios. Yo digo que vamos a hacer espacio aquí para que no se pongan nerviosos. ¡Eh, López, gol! ¡No, no, no! ¿Por qué me ponen acá? No, ya, tranquilo, tranquilo. ¿Qué es esto, ese grito? Si ven bien la cara de Alberto, está bien nervioso, pero... Es el grito de la mamá de Alberto, que tiene mucho miedo allá. ¿A qué te andas haciendo, mijo? Alberto, ¿te dolió? ¿Te acaba de doler? No, no me duele. Tengo manos... Es dolor aguantable. No, no me duele. ¿Cómo? Es dolor aguantable. Dolor aguantable. Se siente como si te estuvieras rastrando con una uña mal cortada. Ándale. ¿Qué dices? Vamos, vamos. Seguido. De una vez que me dan gratis un tatuaje, ¿no? ¿De una vez? ¿De una vez? ¿De una vez? ¿Qué te parece? ¿De una vez? ¡Échame! ¿Qué te parece si en lo que vos haces el tatuaje? Vamos a platicar más. Vamos a platicar qué más tenemos aquí en este programa. ¿Qué tenés? Porque en este programa tenemos una parte que se llama la casita del tesoro. ¡Ay, otra vez vas a hacer todo! ¡Otra vez, otra vez vamos a hacer! Y esta vez vamos a tener esta historia que es de la casa de los tubos. ¿Han escuchado esa historia, esa leyenda? Porque es muy famosa. Sí, el tubo, el que le hace ese... ¡Eso! Eso que hace el tubo es no, amigo. No, es el tubo de Monterrey que está en el cerro de la silla. ¿Por qué son así? Yo estoy chiquita. Después de entender. Oiga, pero ustedes me van a tener que ayudar a poder llegar a actuar esta historia para mostrársela a todo el público. ¡Pregresamos con más! ¡Esto es... ¡Orbital! Vamos a participar todos, por favor, a la guerra de bandas. Comuníquense con nosotros a nuestras redes sociales, Instagram, arroba Orbital TV o si va a donde. O también al correo electrónico es orbital, arroba multimedios.com. Manda tu videíto, manda tu mensaje para que estés aquí con nosotros. Estén con nosotros, no se lo pueden perder. Con el mejor team, toda, toda la energía. Y seguimos en esto, que se llama... ¡Orbital! ¡Orbital! Que tu banda salga del garage. Gran casting. Orbital. Te está buscando. No pierdas la oportunidad de que tu banda aparezca en televisión. Y participa en la guerra de las bandas. No importa el género ni estilo musical. No hay límites. Todos pueden participar. Manda tu demo a orbital arroba multimedios punto com. La guerra de las bandas. Orbital. Orbital. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre! ¡A toda madre, un desmadre! ¡Ah! ¡Deberás caer! ¡Nueve de razas desiertas! ¡Nueve de razas desiertas! ¡Nueve de razas desiertas! ¡Me verás volver! A mí me encanta, a mí no me gusta, a mí me encanta. Oye, se lo tomaron muy a pecho de los 40 segundos exactos. Eso es un punto a favor, para que el curado lo cheque. No, hasta calor me dio ahorita. Relojito, relojito. Vamos a checar entonces qué es lo que piensa. Pues yo creo que en lugar de ser algo bueno, es algo malo. ¿Cómo crees? Bueno, o sea, todavía tenían más tiempo para lucirse y no lo hicieron. Pero se supone que deben de venir bien preparados en eso también. Hay que aprovechar cada oportunidad. Pero está súper cool su outfit y todo. Yo sí voy a decir eso. El outfit... ¿Qué opinas de su outfit? Es muy bueno. El outfit está on point. Estos pantalones... Aparte son como varias épocas juntas. Y otro tiempo. Nadie dijo nada del outfit. A mí me encantó su outfit, muy bueno. Pero pues sí tenían más tiempo para lucir, ¿sí? Pero yo creo que si cumplieron el límite de tiempo, con eso basta y sobra. A ver. Mira, tocaron bien o tocaron mal. No, mira. ¿Qué tienes tú? Me dieron en mi mero mole. O sea, es la música que me gusta, es la música que escucho. Les voy a decir la verdad. ¿Tú quieres la verdad? No más. Para practicar un ratito más. A ver, a ver, a ver. Y están en la cima. La banda quiere hablar y tiene derecho a hablar. Ah. Esto... Amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? Que les vamos a decir la verdad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la verdad, amigos? No los hemos bañado hoy. Madre mía. Ah, bueno. Este, se me hace que es por eso, porque andaban medio oxidados, ¿verdad? No se bañan. Porque no hay agua. Porque no hay agua. ¿Queremos agua? Pero esto no fue un derecho de réplica, ¿saben qué? Vámonos. Amigos, está muy bien este programa. Como que de este lado huele mucho a hierba. Otra cosa, pues vienen como, a lo mejor y vienen en un estado inconveniente, ¿no? Yo creo, a lo mejor y eso está como... ¿Por? Pero bueno, al punto. Vamos al punto. Mejor vamos a ir a... De un viejo mezquita. Esto se acabó. Vamos a un corte. Estamos de regreso aquí en su programa Orbital y estamos aquí en este lado del estudio porque estamos viendo a la señorita Monse, que le están terminando el potty paint con la señorita Silvia, ¿verdad? Silvia Chitlali, ¿verdad? ¿Cómo se llama el funk party o cómo? Pintacaditos Monterrey. Ah, ya, pintacaditos de Monterrey y qué... Yo quiero hacer una pregunta, ¿cómo hacen para decorar eso? Primero lo idealizan, lo crean y después cómo lo conceban en su cuerpo. Bueno, pues primero tomamos de referencia como una figura y después vamos dejando que fluya. Acá tenían 90, 60, 90. Sí. Ayudó, ayudó al cuerpo. Este rollo tiene que ser bien porque luego no se va a poder... Espérate, te estoy pintando aquí el bicho pedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver... ¡A mí no me gusta! A mí me encanta. Bueno, seguimos, seguimos en el trabajo que tengo aquí pendiente. ¿Vas a pintar? Voy a ayudar, sí, claro. Yo digo que pongas una... No, pero, espera, espera, espera. ¿Qué le vas a pintar? Espérense, es que necesito saber primero, porque aquí quiero poner un tigre. Y aquí, viendo las dimensiones, cabe una manada completa. Silvia, ¿vos decís que un tigre va con la creación que hiciste? Pues sí, es así como el de... Te digo que, pará, que le pongas un corazoncito y la B de brazo. Ya le puse mi B, ya le puse la B. La B de buena. La B de bonita. La B de... Que es de Brandon. La B de Brandon, por favor. Me encanta lo que están haciendo ahí. ¿Cómo? Ay, vale. Ay, mire este... ¡Érale! ¿Qué pasa acá, compadre? ¡Qué rayas, mi Rabin! Oye, ¿y esta qué onda? ¿Quién la hizo? ¿Qué onda con esta? ¡Ándale, compadre! Acá te agarro. Y acá presentamos. La última. Yo también me vais a caer porque no hay seguro, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Es que te estoy diciendo que no hay seguro. Ya me vuelvo a dar, bro. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, que no te vas a caer! Ya sin miedo. A ver, tú mejor no. No, yo no. Yo sí me doy. ¡Ay! Tenemos, tenemos aquí en este programa al experto en skate y en deportes de extremos. Él es mi carnal, Robin. ¿Y qué nos traes hoy? Pues no es nada que ver con esto, pero les tengo una sorpresa. No les quiero contar tanto para que lo vean, pero va a ser algo de fútbol americano para que estén al tiro. ¿Vamos a verlo? Por favor, vámonos. ¡Esto es Extremo Urbano! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Robin Graciano y estamos aquí en el Polideportivo de Tigres en Escobedo, Nuevo León. Y hoy les voy a mostrar cómo es un entrenamiento de tochito de mujeres, femenil. Estamos aquí con mi coach, Antonio García. Ahorita me va a presentar unos entrenamientos de coberturas de pase de defensivos. Estamos aquí con mi coach, José Esquivel, y vamos a ver un entrenamiento de lo que es ser receptor. Ya llegamos aquí al campo. Ahora sí vamos a ver qué va a pasar en este partido. Esto va a ser una sesión de tochito. Aquí estamos con los drinking team y acá están los trinities. Vamos a ver el volado y el volado salió para los drinking team, para ofensivo, ¿verdad? Tricky to rock a rhyme, to rock a rhyme. That's right, on time, it's tricky. ¿Cómo se dice? Tricky, 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 bitch. Tricky to rock a rhyme, to rock a rhyme. That's right, on time, it's tricky. Así quedó el partido, quedamos invictos. Los 13 a 6, ahí nomás. Los invito a que vengan a jugar tocho o cualquier liga, se metan con su equipo y vayan a los torneos y vayan a ganar. Esto fue Extremo Urbano. Muchas gracias por vernos. ¡Yo no me cuida! He vuelto y la temperatura va en ascenso. Hemos alcanzado los 45 grados. Uf, sí está caliente, ¿no? No te despedes de tu pantalla. Regresamos. Oh, yeah. Amigos, amigos, rópela. 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 Bienvenidos de regreso aquí a Orbital. En este momento, amigos, les traigo la sección de la casita del terror. ¿Te acuerdas de esa la vez pasada? Sí, sí, del payaso. ¿La del payaso? Bueno, pero esta vez va a ser de la Casa de los Tubos en Monterrey. ¿Ya te hemos escuchado la leyenda? Sí, cómo no, que ya la viste ahorita en la actualidad. Ah, ya, la cambiaron. Está perra. Oye, está buena hasta alberquita, una vista, está muy presta. Pero se me hace que no vivo ahí, ¿no? Hasta gano. No, estaría bueno que vivieras allá, amigo, ¿verdad? Me da miedito. Me da miedito, porque si te vas conmigo, no me da miedo. Mira, mira. Estaría bueno. Pero bueno, si me ayudan, amigos, por favor, pasen. Y voy a ocupar de la ayuda de ciertas personas. Yo. Voy a ocupar de tu ayuda, porque tú vas a ser la niña de la silla de ruedas. Entonces, si hay una silla de ruedas por acá, que también me la pueden llegar a traer, tú vas a ser el papá de la niña. Mija, siéntate ahí, mi hijita. Y vamos empezando, por ahorita, si quieren, vámonos para allá. Y vamos entrando. A ver, sigan las ruedas, por favor. Sigan las ruedas, por favor. Ah, qué profesional está este rollo. Otra vez. Otra vez. La otra vez en la playa te embarrachas y me dices que te veste. Vamos. Ey, 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 ey. ¡Brandazo, brandazo, brandazo! ¡Ya acabó! ¡Brandazo! ¡Ya acabó! Continuamos con esta historia. Ahora sí, ya podemos continuar. ¿Cómo está la silla de ruedas? Silla de ruedas, por favor, tráganla por acá. ¿Alguien en producción? Oigan, producción. Ah, aquí traemos todo el show. Ok, empezamos con la silla de ruedas aquí adelante. ¡Me voy a mover! Pero se me hace que no cabe el tremendo talento de mi mujer. No hay silla de ruedas. A ver, papá, por favor, ayuda a la hija que está llena. ¿Alguien en silla de ruedas? Ay, vos, ay, hija, no te me vayas a cansar. ¡Qué bonito, qué hermoso! Por favor, te lo siento, te lo siento. ¡Qué buenas llantas! ¡Qué sensacional es este programa! ¡Confirmo! Ahora sí, estamos listos para esta historia, ¿verdad? Perfecto. Hace 50 años, aquí en Monterrey, había una familia que solamente conformaba del papá y la hija que estaba en una silla de ruedas. ¿Qué pasa aquí? Que esta niña hacía dibujos, dibujos de la casa ideal que ella quería. Esta casa soñada que tenía tubos, una casa de muchos tubos y pasillos y corredores hermosos con una gran vista. Entonces, el papá llega a Monterrey y contrata a un arquitecto. Entonces, este hombre, el papá, le dice que quiere una casa de tubos. Una casa con muchos tubos. Ese tipo de tubos, no, amigo, no. Casa en realidad de tubos. Una casa de tubos con así escaleras, pero que sean de rampas para que su hija pudiera estar allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene un albañil y comienza a construir la casa de los tubos. Bueno, este es el que hago, amor. Continuamos con la historieta. Estábamos en la historieta. Entonces, él se termina, está en obra gris la casa de los tubos y aquí es donde el papá llega a la casa y pone a la niña justamente en donde se ve toda la vista hermosa de la ciudad de Monterrey. Y el papá se va a platicar con el arquitecto, se va a platicar acerca de unos asuntos, se va a platicar, no, sobre asuntos de la casa, asuntos de la casa, se va a platicar, asuntos de la casa. Entonces, aquí es donde llega el viento, porque esa noche hacía un viento muy fuerte y tira a la niña, tira, no, 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 llega el viento. ¿Por qué tiene? Llega el viento y la tira a la niña. Ay, Dios, ay, Dios santo, Dios santo. Llévame viento, mi periódico. Ya, suficiente. Y se cae y la niña fallece, fallece la niña de una caída de más de 10 metros. Entonces, es aquí en donde el papá ya se va, llora, se va, el arquitecto, se van todos. Pero después cuenta la leyenda que para los próximos constructores que estaban construyendo la casa, que se estaban parando en la ventana ya para seguir con esta parte de la casa, llega la niña fantasma, llega la niña fantasma, lo espanta y lo mata, lo empuja, lo empuja. Entonces, ya esta casa queda inhabitable. Ya nadie puede vivir en ella. Y esta es la leyenda de la casa de los tubos de Monterrey. Muchas gracias a todos. Esto fue La Casita del Terror. Otra vez. Nos conocimos en la preparatoria, todos juntos. Y así, poco a poco, fuimos creando ese sonido cuando nos juntábamos y nos dimos cuenta que juntos sonábamos bien chido. La tuve yo, esta idea, en el 2020, cuando me junté acá con mi compañero. ¿Qué tal, raza? Yo soy Gabriel. Yo soy la guitarra rítmica. Soy mi hermano, yo soy, me llamo Guillermo Araujo y toco el bajo eléctrico en esta banda. Yo tocaba el piano y ahora me paso directamente a la voz principal. ¿Qué onda, raza? Yo soy Fernando y yo me encargo de la batería. ¿Qué onda, raza? Yo soy Gabriel Mones, toco la guitarra líder. ¿Cómo están, raza? Yo soy Ángel Cavazos, aquí me dicen la raza, la familia, el lirio. Me dice Cavaluna. Yo toco el teclado, soy también corista. La bichita no me cansa. Recentración te la encanta. Oye... La bichita, 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 la bichita. Para tu... Amigo, ya se cagó la bichita. Ya se cagó la rolla. Estamos aquí en Guerra de Bandas. Vamos a ver ahora la siguiente... a escuchar, mejor dicho, a la siguiente banda, que se llama... ¿Qué pasó? ¿Por qué se llegaste tarde? Otra vez, otra vez. Ya, amigo, explícanos la verdad. Tuve que ir a dejar a mis niños. La gente quiere saber por qué llegaste tarde. Porque fui a dejar a mis niños al kinder. ¿Ya? ¿Qué niños? Listo. No, 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 yo no quería ni nada. ¡Otra vez! La otra vez en la playa te embarrasó y me diste que te besé. ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Prenda eso, prenda eso, prenda eso! ¡Vamos! ¡Anda, bueno, era, pues, chao! Ok, ya. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Para qué pasó? Ya, mi amigo, ya, mi amigo. Ya, ya se acabó la canción. ¿Cómo que está buena esta? ¿Qué tiene de la banda? Ahora sí, estamos en la sección de guerra de banda. ¿Quién sigue? Vamos a presentar a la siguiente banda, que se llama El Lirio. ¿Emilio? El Lirio. Ah, ¿como de Lirio? Sí, pero sigla D. Es el Lirio. Sí, la D no les alcanzó el presupuesto. Ah, bueno. Así que, vamos a continuar con esta banda, que se llama El Lirio. Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele, mamá. Ay, cómo me duele el amor. Corazón espinado, Corazón espinado, Corazón espinado, Corazón espinado. Ay, ya. ¡Hace buen tiempo, amigo! ¡Cómo me duele el amor! A ver, esa. Las piedras rodando se encuentran Aquí está el tri. El tri. Y tú y algún día nos haremos encontrar Que la banda cuídate Y que te bendiga Dios Que nada ha dado que no hiciera yo ¡Muchas fiestas, pero hay! Mira, a nosotros sí nos gustó, pero quién sabe, a ver, Lizy. Ay, a mí me fascinó. Ok, primeramente, primero, quiero que diga Evaristo Porque él y yo por fin Estamos de acuerdo en algo. ¡Bien! Por fin. A ver. Yo creo que estuvo bien. Y es todo, ese es el comentario. Es todo, no, no es todo. Yo creo que... Hola. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, güey? ¿Todo bien? Sí, ¿dónde? ¿La familia? Oye, sí. Ya, una cita. ¡No, les voy a decir! ¡No, les voy a decir! ¡No! ¿Quieren que los deje solos a ustedes? ¿Él se va a significar solo? Ahí voy, ahí voy, es que me distrajo. No, ahora sí. Tienen un bandón, no, tienen un bandón, son seis. Si quieres puedes venir, no pasa nada. ¿Sabes? Yo creo que todo está muy chido, nomás. Puede ser que vean cosas como tipo, súbele un poquito, súbele un tono a la guitarra o súbele un tono a toda la canción para que tú puedas sobresalir, oye, está muy abajo tu voz. ¿Sabes? Hagan algo, no nomás es el guitarrista, es toda la banda. ¿Sabes? Entonces, Lizzy, con genias, ¿qué comentas tú? Yo pienso que sí, el tono debería de subirlo un poquito, pero creo que la tesitura de su voz podía lucirse más en algún otro tipo de canción. ¿O tú qué opinas? ¿O sea, de que realmente... ¿Me pueden decir en qué tono estaban cantando ayer? ¡Ven! 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 ¡Abprü, 이거! ¡Búsquenla! ¡Sí! Estábamos en el cotorreo de la calificación. Pero no importa qué tono, es nomás que le suban uno. Para que suene mejor la voz y suene mejor todos. Muy bien. Ah, ok. Bueno, vamos a decidir los semifinalistas, pero antes vamos a ir, ¿a qué? A un corte comercial. A un corte comercial. Y ahorita regresamos. Eso es... ¡Orbitral! ¡Si le cambian! ¡Ya se lo pierde! ¡Ay, ay, ay! ¡Apienta, apienta! ¡Apienta! 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 Estamos en la semifinal de las dos bandas que tenemos. La verdad, a mí me gustaron. No, van a estar increíbles. La verdad, las dos tienen su propio estilo. No, no, pará, 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 pará. No había visto que el buque... A ver, silencio. ¿Vos me estás jodiendo a mí? O sea, venís tarde, vas al baño, volvés cuando se te antoje. Es que me marcaron... O sea, a ver, a ver, no sé qué te pensás que sos, todos estamos acá por igual. ¿Por qué se hagas tarde? Pero, 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 ¿a qué se enojan conmigo? ¿Por qué se hagas tarde, querido, papito? No, no. Pero aquí estamos, al chile, no me perdí la presentación de ellos, ni de ellos, estamos aquí. Bueno, pero tenemos que empezar a tiempo. En lo que queda del programa te voy a ignorar. Bueno, entonces estamos con los dos programas. Tenemos a esta banda y a esta banda. Elirio y Madre. Entonces, vamos a ver quién va a ganar jueces. ¿Ustedes ya tienen alguna decisión? Vamos a hacer Timbuk. Timbuk, 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 Timbuk. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Será acaso que tenemos un ganador? ¿Será que ya están preparados los jueces para este ganador? ¿Quién será el ganador? ¿Será acaso Madre? ¿O será acaso Delirio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No veo bailar en bandería! ¡No lo veo bailar! ¡Prenda eso! ¡Prenda eso! ¡Várenle! 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 ¡No vas a asustar! ¡Ay, voy a... ¿Qué te pasa? ¡Várenle! ¡Se llamó la opinión! ¿Qué pasó? ¡Ah, se mamó! ¿Qué te pasa? Esto es en mío, esto pasa, eso suele pasar, entonces... Bueno... Vamos a ignorarla, así como me dijo que me iba a ignorar, vamos a ignorarla. A ver si los jueces ya tienen algunos... Sí, sí, ya tenemos una persona. Tenemos una persona y decidimos algo porque creo que coincidimos en que... con menos integrantes hicieron más. ¡Guau! ¿Quién ganó? Entonces... ¡Ya, pues ya lo dijeron! ¡Pues ya lo dijeron! ¡Felicidades, amigos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Felicidades, chicos, que tenemos repechaje, así que no se pongan nada y tenemos repechaje! ¡Ah, repechaje! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí, chicos! ¡Sí, tenemos el repechaje, no se desanimen, claro! ¡Exacto, que vuelven, que regresen! Oye, y estamos por cerrar la convocatoria, así que hay que inscribirte a... Orbital, arroba, multimedios, punto com, no se les olvide, ¿eh? O también en Instagram, Orbital TV, ahí nos siguen ahí, nos pueden... Cualquier banda, cualquier género. ¡Un aplauso! ¡Esto es Orbital! ¡Si le cambias, se lo pierdes! ¡No! Y para finalizar, alcanzamos 46 grados. Vaya, sí está caliente. Mmm, y yo también, regreso muy pronto. Señoras y señores, estamos a punto de demostrar un minuto de una coreografía que traen ellos... Exacto, porque nos escribieron a Orbital, arroba, multimedios, punto com y Orbital TV. ¿Por qué? Porque es el mes del orgullo gay, entonces es el mes Pride. ¿Vamos a continuar entonces con el musical? Vamos a continuar, pero... ¿Te gustaría vos bailar así? Te apuesto que los chicos van a bailar mejor que la chica. ¿Vos decís? ¿Cuánto quieres apostar? Ahorita apostamos, ¡vamos a un lado! ¡Y esto es el musical! ¡Vamos a un lado! ¡No! 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 José! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! Oigan! ¡Yo nomás quiero decirles! ¡Nos vemos! Abrázame, como un comercial lo si me abrazas, y aquí no! ¡Ah! ¿Cuándo nos vamos a ver, amigos? ¡Nos volvemos a ver! Yo creo que en un mescito serían cuatro programas. Que se la pasen muy bien, echenle muchas ganas. ¿Volves verdad? Lo dejo en manos del señor productor y pues yo después le voy a decir de dónde voy a ir y de dónde vengo. A ver cómo estuvo. Ok, y vamos, y vamos, ya robamos. ¡Atra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Prendazo, prendazo, prendazo! ¡Vamos!